Lo bueno que remarcó Fede, no seguirle el pie a pie a los médicos. Y él espiritualmente también, y creo que tuvo también mucha ayuda de Santiago, de tu mamá, de mucha gente que está también alentando y mirando arriba para que las cosas hayan salido. También te agradezco a vos, Laurita, que también llamaste, que también estabas preocupada. Agradezco a toda la gente que ha llamado. La gente está contenta con todo lo que le está pasando a Fede, y a vos, Carmen, y ahora vamos a tratar de recuperarte un poquito de la emoción para que puedas cantar tranquila, porque va a arrancar el concurso. Este jurado maravilloso te va a dar su puntuación y su evaluación. Vos también te emocionaste. Y no, es que es fuerte, digo, ¿qué mujer? ¿Nos ubicamos? Si vayan tomando posición en el lugar que quieran. Queríamos rellenar.